Bueno, buenas, ensayamos a ver, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando aquí, en el disco de T-T-Miles, 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 informándoles que T-T-Miles se va a hacer T-T-Miles, porque T-T-Miles es T-T-Miles, y no le agradece a T-T-Miles, gracias por estar con T-T-Miles, a T-T-Miles. Bien! 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 ¡Fuera! still running your mouth, come to the Harvard, come to the barber, and I'll show you what I'm about, once I'm posted, windows open, you provoking, you get smoking, you get no pants, you get no tokens, you the meaning of what a joke is, we don't play, in the H.A., that's where I stay, that's where I lay, so count, South Bay, 310, all day. Malima, es aquí donde estoy, ciudad de cabrones, de donde yo soy, sigo en el barrio, yo nunca me voy, difando en las calles, con mis convoy, cuando es el área, cuando es uno cero, desde el lado west, soy un callejero, área de Harvard, número uno, sabes como formas, no hay ninguno, si son las calles te pueden tumbar, tu vida se acaba, te puede matar, lucha, mejor calla y escucha, nunca me invita cuando te carrucha, lucha, doble una cachucha, da no me one baller, jome y machucha, listo, que te van a quebrar, los baile y locos te van a quemar. Hey, miren quien llego, Derek Critten, Barsen, Wilmington, tiki tiki, bien freaky, me vengo tirando pegando, me poniendo lo guapo, me persona y se queda en mi criki, me pido resalti, fumando en mi MBO, como si con un estilo de MBO, me metan, no traguenme MBO, que paso, que paso, que paso. Vam a representar, vamos a jugar, con el estilo de finido, vamos a sonar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me quedes vengan! ¡Frito embolish! ¡Amor! ¿Tú sabes? ¡Delico y sofisticado! ¡Gimmicks! ¡El New Papi! ¡An Callejero! ¡Hey! Todos los puentes son delico ¿Ok? ¡Frito embolish! ¡Oh! ¡Ey! �� Gracias por ver el video.